¿Tus baterías no te cargan? ¿No será que el controlador de carga que seleccionaste está mal calculado? Pues quédate hasta el final de este video que hoy te haré unas recomendaciones muy importantes para que selecciones el mejor controlador para tu proyecto. Papá, el señor Burns nos cortó la electricidad, no puede imprimir mi periódico. Estas baterías le darán energía a toda la casa. Máximo recomendado que es el 35%, multiplicamos 250 por 0,35 me daría 87.5 amperios. O sea que el controlador de carga para este grupo de baterías como máximo tendría que ser de 87 amperios. Familia, ¿cómo están? ¿Cómo van en su proceso de aprendizaje en energía solar? El día de hoy vamos a hablar sobre controladores de carga, cuáles son las recomendaciones generales para su cálculo y las recomendaciones generales para su selección. En esta oportunidad vamos a hablar exclusivamente de los controladores MPPT, ya que los controladores MPPT son los mejores del mercado. Si tienes controlador PWM, yo los PWM solamente los recomiendo para proyectos muy pequeños, para paneles inferiores a 300 vatios, ya que esos controladores PWM no aprovechan el máximo punto de carga como los controladores MPPT. Hay que tener en cuenta que el controlador de carga MPPT está en medio del proceso de generación de energía solar y el proceso de acumulación. O sea que él tiene que gestionar la energía que generamos por medio de nuestros paneles solares para acumularla en nuestro grupo de baterías. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero que todo, la etapa de generación. La etapa de generación tiene que ver con los paneles solares. En la ficha técnica del controlador de carga, sí, sí señores y señoras, nosotros debemos de tener en cuenta las características del controlador de carga mirando siempre las fichas técnicas. Siempre en todos mis cursos recomiendo que se vean las fichas técnicas de los equipos antes de instalarlos. No nos confiemos en Julanito, en Perenganito, que nos recomiende X equipo. Siempre miremos la ficha técnica. En esta ficha técnica nos está diciendo que a una conexión de 48 voltios en baterías, ojo, siempre el estándar de tensión lo va a determinar el grupo de baterías, el arreglo de baterías. Si tenés un arreglo a 24 voltios, el controlador de carga va a trabajar bajo el estándar de 24. Si tenés un arreglo a 12, pues el estándar de trabajo del controlador va a ser 12 voltios. Y si es a 48, pues 48 voltios. Entonces vamos a mirar por lo menos este modelo que es de 60 amperios. Es un modelo que tiene estas características de funcionamiento en las diferentes tensiones de operación. Recuerden que la tensión de operación la determina las baterías. Y el controlador de carga apenas se conecte a las baterías, automáticamente va a identificar cuál es el estándar de conexión de las baterías. Entonces, en el estándar de conexión a 48 voltios nos acepta máximo 3000 vatios en paneles. Tengo por acá mi arreglo de paneles solares. Son 6 paneles conectados en un circuito mixto. Y ese circuito mixto es día 2, 2, 2 y 2. 6 paneles. Hacemos el cálculo total del arreglo. Y si no sabes hacer estos arreglos de paneles solares, en la descripción del video te voy a dejar un video espectacular. Donde vas a aprender a hacer arreglos de paneles solares, circuitos series, paralelos y demás. Porque el profe Chris está aquí para ayudarte en todos estos procesos. Y si quieres aprender más, matrículate ya en nuestro próximo curso de energía solar con tu beca del 80%. Entonces, este arreglo de paneles nos da menos de 3000 vatios. O sea que este controlador nos sirve. Este arreglo nos da menos de 100 voltios. Y el controlador aguanta máximo 150. O sea que estamos trabajando dentro de los parámetros que nos recomiendan. O sea que este controlador de carga nos serviría para este grupo de paneles. Siempre primero tenemos que hacer todo el análisis en papel antes de comprar un equipo. Tienes que hacer todo el análisis antes de comprar algún equipo en el papel. Ya cumple en generación. O sea, conectándole esos paneles el controlador funciona. Aguanta ese grupo de paneles y estamos trabajando bajo las condiciones recomendadas. En acumulación, ahí es donde viene el truco. En acumulación se recomienda que el controlador como mínimo dé el 20% de la capacidad de corriente del banco de baterías. Y como máximo más o menos un 35% o un 40%. Vamos a hacer este análisis. Entonces, este grupo de baterías es a 48 voltios 250 amperios. Si sacamos el máximo recomendado, que es el 35%, pues multiplicamos 250 por 0,35 me daría 87.5 amperios. O sea que el controlador de carga para este grupo de baterías como máximo tendría que ser de 87 amperios. Y como mínimo, pues multiplicándolo por 0.20 nos daría que como mínimo serían 50 amperios. Ojo, tú puedes comprar un controlador de 100 amperios o de 80 amperios, pero tocaría programarlo para que no entregue más de... Perdón, podrías comprar un controlador de 100 amperios o 200 amperios, pero en la programación del controlador le diríamos que como máximo, si tenemos solamente estas cuatro baterías, nos dé 80 amperios. Ya si agregamos otras cuatro y tenemos 500 amperios a 48 voltios, pues podríamos programar el controlador a unos 100 amperios como mínimo o 120. El controlador se deja programar. Tocaría mirar en el manual cómo sería el tema de la programación. La programación es muy fácil en inversores híbridos que tienen controlador interno. Y esto mismo que estoy enseñando el día de hoy funciona para inversores híbridos. Entonces ya saben, esas son las recomendaciones. Recomendación en generación, la cantidad máxima de paneles, que no supere lo que recomienda aquí, la tensión máxima. Y en tema de acumulación en baterías, lo mínimo es el 20%, lo máximo es el 35%, casi 40 de la capacidad en amperios total del banco de baterías. Siempre se trabaja ese cálculo en amperios, así el voltaje esté en 12, 24, 48, se hace el cálculo en amperios. Muchas gracias por haber participado de esta clase del día de hoy. Recuerda que puedas participar de nuestro próximo curso de energía solar con tu beca del 80%. Y recuerda que te agradecemos muchísimo por el apoyo, tu like, tu suscripción y seguirnos apoyando en este espectacular canal para que logremos muy próximamente los 100,000 suscriptores. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!